Se nos había complicado un poco el tema por el paro de colectivo, pero la gente ha reflejado la necesidad y ha llegado de cualquier manera. Se han organizado y una persona ha venido a buscar varios bolsones para compañeros y la verdad que hemos tenido una repercusión súper importante que desgraciadamente refleja la necesidad de la gente de un alimento para comer todos los días. Esa es la problemática. ¿Cuántos son los compañeros que reciben la entrega de estos bolsones? Hoy específicamente tenemos 80 bolsones del primer relevamiento. Estamos haciendo un segundo relevamiento del cual ya tenemos 35 personas más y seguiremos haciéndolo hasta tratar de llegar a todos. ¿Qué tipo de productos tienen estos bolsones que están entregando? Son todos productos de alimentos, no apedricederos. Hay harina, fideos, hierba, leche en polvo, básicos para comer no sé cuántos días. Esa es la cuestión. Esto es un paliativo, no es una solución para la problemática que tenemos. El objetivo general de esta autoconvocatoria es pelear por un salario de emergencia porque se nos reconozca como trabajadores. Somos trabajadores del Estado invisibilizados. ¿Qué acercamiento hay para que eso se concrete? Mirá, ninguno. Hemos elevado documentos a diferentes organismos y muy pocos han dado respuesta. Los gremios también responden por su parte, pero son mínimos los aportes. Hay una media sanción de una ley de emergencia para los docentes reemplazantes en diputados, pero todavía estamos esperando una solución por parte de senadores. La situación de los docentes reemplazantes en Santa Fe durante esta cuarentena es realmente delicada. Muy, muy delicada. Muy delicada. Pensá que hay muchos docentes, si bien se abonó un proporcional de vacaciones, ese proporcional de vacaciones no abarca a la totalidad del colectivo docentes reemplazantes, porque para poder acceder a ese proporcional se debe cumplimentar con 90 días mínimos de días trabajados. Y muchos de los compañeros no cumplimentan con esos 90 días. Y por lo que vemos, como da la situación, el año que viene tampoco van a poder cumplimentar con esos 90 días trabajados porque de hecho no estamos pudiendo trabajar.